¡Oh! ¡Qué trabajito, eh! Y eso de esperar hasta septiembre. Las calles, el ruido. ¡Cuántos ruidos, chicos, que hay! Pero qué linda que está Puerto, ¿eh? Qué hermoso que está Puerto San Martín. ¿Todos son de Puerto? ¡Sí! ¿Les gusta la luna? ¡Sí! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. Yo viajo en las carteras, en las carteras de la gana, ¿vieron? Y tengo que compartir espacio con el lápiz labial, con el rubor, con la llave. El pañal del bebé. ¡Ay! ¿Cuántas cosas llevan mujeres encima, por favor? ¿A ustedes les parece? ¡No! A nosotros, a varios de nosotros, los que están usando, ¿saben para qué? Para leer. Para el monitor de la computadora. ¿A ustedes les parece? ¡Qué desprecio, eh! ¿Sí o no? ¡No! ¿Usted qué es? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pero les cuento algo. No todos los libros somos iguales. No, 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 no. Tenemos nuestras grandes diferencias. Porque, por ejemplo, el libro de historia o el de matemáticas, porque el de matemáticas está en toda la pieza con números, ¿vos sabés? Bueno, lo de historia está terminado, está terminado, está terminado, está terminado. Vieron cómo son los de historias y los de matemáticas, ¿no? En serio, no se llevan dentro lo de astrología o de cocina. Y miren la envidia, porque para colmo, los de cocina se venden como pan caliente, se venden rápido. Y no les gustan los otros libros. ¿Y los de autoayuda? Bueno, cuando me autoayuda, ¿sabes qué? Son las bebés, con plumas y todo. Ahora, ¿quiénes les conocen? ¿Algún libro que haya llegado al cine? ¿Algún libro o fábula que haya llegado al cine, que haya llegado en película? Está bien. ¿Conocen? El Harry Potter. ¿Algún libro que haya llegado a la bestia? ¿Qué es el libro marido? Todo lo que ustedes ven, siempre está basado en los libros, generalmente, en la película. ¿Eh? ¿Conocen alguna otra? ¿Qué otra cosa miran por el cine? Eh, a ver. Hoy nos fuimos al teatro y vimos un tipo de noña Piola. ¡Mira qué hermoso! ¿Se lo hubiera basado en un libro o era un video? ¿Basado en un libro? ¿Pero cuántas películas miran, mi papito? ¿O cuántas hay? ¿Cuántas películas? ¿Quién se viene con tiempo? Muchas. ¿A ver? Muchas. Muchas películas miran, por eso les digo. Generalmente, los hay en libros. Están en el... ¿Son famosos? Ya tengo el libro del patito feo. Ay, mira qué lindo. Y las mami también, todas las maestras. Yo les cuento. Resulta que en un poste, estábamos en las cochilas, y las bibliotecas eran unos videos de ustedes. Estaba lleno de chicos. Hasta que aparecieron las fotocopias. ¿Ustedes les parece? O más puertas, bien y cabeza. No como yo. Miren qué bien vestido que estoy. Tengo nombre y apellido, y miren qué bien que estoy vestido, para fiesta. Las fotocopias no. ¿Cómo? Ahí empezó nuestra ruina. ¿Saben para qué les llevan a veces? Para ir al baño me llevan, para ir a leer al baño. ¿Ustedes les parece que se dan cuenta de todo lo que tengo que soportar? Pero nosotros los libros resistimos, ¿eh? Acapa y espada resistimos. Que vengan aca. Nosotros queremos decir que estamos en internet. ¿Y ahora? Quiero que hay alguna musiquita, algún solidito, pero siempre libros. ¿Quieren llamarlos electrónicos? Bueno, no digan que somos libros electrónicos. Me parece que nosotros no los vamos a dejar, ¿eh? Todos nosotros los que estamos aquí no los vamos a dejar a ustedes. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque nosotros lo gastamos en pésimas, ¿quiénes? Pinten que tengan más vocabulario, que tengan motivos para hacerlo. Pasen, pasen. En cambio, los demás no sé si lo logran. Ustedes nos vamos a dejar que quieran. ¿Saben una cosa? Nos necesitamos. ¡Ay, ah! Guarden ahora el mejor muestito. Les digo, ¿saben que hubo unas ferias del libro en Pagamento, no? ¡Sí! ¿Alguno fue? ¡No, no fue! ¡Yo fui! ¿Qué hicieron? ¿Cantaron, jugaron? ¿Qué hicieron? ¡Yo leí! ¿Vos leíste? ¿El mismo fue? ¡Un sombrero! ¿Un sombrero? Un video, teatro, había de todo, para pintar, para pintar, para bailar. Vayan, acérquense al libro, el tema que a ustedes les gusta. Si en la escuela no hay un tema que les guste, busquenlo a ustedes. ¿Qué tema les gusta a ustedes? A ver, ¿qué te gusta? ¿Auto? ¿Curbo? ¿Gaturro? A mí me gusta Gaturro. ¿Auto y a Gaturro? ¿Cómo han salido de Gaturro? ¿Qué otra cosa? Para mí me gusta el talento, para decirle a los animales. ¿Qué animales? ¿Qué cosa? Cobra tus libritos de animales. Pintar, escribir. ¿No les gusta escribir? Sí, sí. ¿Qué historia de lo que les falta a los niños día a día? Descartes. Descartes. Cómpe, Pintes Descartes. Pintes Descartes. Pintes Descartes. Amigo Violeta. ¿Tienen que ver alguna, 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 algún capítulo? Sí. Uy, los triceratops, wow, qué feo. ¿Te gustan los triceratops? Sí. Ay, no. Sí, hay gente que le encantan los dinosaurios. ¿Alguno otro para ayudar para todos? ¿Alguna capítula? ¿Alguna capítula? No, 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 no. Algo de la noche, el niño tomó la ventanita con sus manos y miró a través de ella. Se vio a sí mismo en la punta de una montaña cubierta de nieve. Soy yo, exclamó maravillado. Caían como de nieve y como la ventana se abrió de golpe, la habitación se llenó de bolitas blancas y tuvo que cerrarla. La mujer que estaba del otorado hizo el muñeco de nieve. Cuando el viento volvió a abrir la ventana, el muñeco se metió en el foco y se colopó sobre el caballito de madera. La ventana se cerró y después se abrió otra vez y los copos y el muñeco volvieron a tumbar. El otro Agustín descendió de la montaña y después ya no se dio nada más. ¿Continua? Señor, este está maletado. Dice así, el niño se durmió, pero el caballito de madera que no tenía suelo tomó la ventana con tome y las palitas de la tira y se acudió a mirar. Se vio en un circo pasando por un halo de fuego. ¡Ay, me quemo! gritó el caballito de madera. Pero por suerte, ese fuego se había olvidado de quemar. Por fin, el caballito de madera se durmió. A la mañana siguiente, Agustín corrió a buscar la ventana que estaba junto a su caballito de su nido. Y se vio en el fondo del mar, en medio de mil, de peces que lo llamaban y lo saludaban. No voy lejos. Los peces estaban en el casamiento de un pez arrecoso que está arriba. Agustín me está agarrando mucho y me estaba haciendo mucho, mucho. ¿Cómo se llama? Sofí. Hola, Sofí. Poco después, Agustín encontró un barco hundido. Se metió en los grandes hierros con plantas de algas y vio el calamar gigante que vivía allí. Tenía justo una gorra de capitán y sobre ella me dejó una doscula y un mechón. Soy el capitán de este barco, dijo. Ahora vamos a partir. Quiero explorar todos los océanos. Atención, que suene la sirena. Y se oyó una larga sirena. Y cuando al fin se cayó el calamar gigante, se volvió enano. El mar desapareció y solo quedó una niebla suya. Al día siguiente, al llegar de después, Agustín miró por la bechadilla. Estaba en medio de una selva. Molló tantos y mojitos. Y después se vio trepado al largo de la espuza de una tirafa. Como el animal quería saber quién se le había trepado, giró tantas veces la cabeza como lo llevó. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. que dijo, hay una quita panoslada. Miren la de, está en un putado. Miren la de, está en un putado. Miren la de, está en un putado. Estamos en el Día Nacional de la Maratón Nacional de Lectura. Aquí, en este caso, en la Escuela 6033, con los primeros grados, turno tarde. Con la participación de Librin, animado por la actriz Karina Zamboni, a quien agradecemos. Y han visto cómo, progresivamente, los niños fueron entrando en tema, y ahora ya no hace falta incentivarlos, sino dejarlos nomás, que investiguen, que lean. Como que de repente descubrieron los libros, y ya están por su cuenta, que es lo que queríamos lograr en un principio. También las madres, los padres que han venido a leer cuentos, van a estar interactuando en unos minutos más. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para nuevaregion.com. Maratón Nacional de Lectura, viernes 18 de septiembre, 2015.